La Casa de Gobierno Que contentos que estamos Cada domingo que llegamos acá A esto que se llama quedamos así Sexto programa, así se hace, no, sí Sexto programa de quedamos así Son un mes y medio juntos y de verdad Estamos súper orgullosos de contarles Toda la semana con un poquito de humor Entretenimiento, diversión, lo más loco de esta semana Que cada vez que pasa Todas estas semanas intensas que vivimos juntos Terminamos siempre, uy mirá casi me Me atropello con todo Quedamos así, mirá Siempre quedamos así Y ya saben que lo primero que hay que contarles Es que el INDEC volvió a dar cifras muy malas Esta semana, esta vez fue la caída De la actividad económica, así se dice Caída de la actividad económica, para decirlo en español Por supuesto que lo que se dice en el gobierno En estos casos es, pero lo importante Es que ahora decimos la verdad, chicos ¿No? Porque siempre hay que rescatar lo bueno Y es cierto que es un poquito bueno Que digan la verdad, pero tampoco alcanza Porque la actividad económica bajó efectivamente No sé si vas, te doy un ejemplo Llegás a tu casa, venís de trampa ¿No? Vas a tu esposa y le decís Mirá, estoy saliendo con 12 nanos travestis Yo no sé si con el... Pero estoy diciendo la verdad Alcanza, mi amor, ¿no? Porque se te van a retornar en casa Es domingo a la noche Y están terminando las vacaciones de invierno Y estamos todos muy contentos los que no tenemos hijos Porque no hay niñitos correteando por todos lados Y nos pone felices Los chicos vuelven a la escuela Empiezan las clases mañana Y los grandes volvemos a nuestra calidad de vida Como decían Por lo demás, la semana viene tranquila Podría haber pasado muchas cosas Pero fue bastante tranquila Pero ¿saben qué? Como siempre les digo A esta hora, más o menos 9 y 3 Pasaron cosas Si hay una semana movida En la vida del señor vicepresidente de la Nación Fue esta ¿Qué semana que tuvo Mauricio Macri? ¿Se acuerdan que el domingo pasado Cerró la cumbre de los ministros de finanzas del G20? Que es básicamente las 20 potencias Que se reunieron acá en la Argentina Pero la verdad es que parece Que con un solo ministro de finanzas No nos estaría Y que nosotros traemos a todo lo de G20 Y entre otras cosas El presidente o presidente de la Nación Mauricio Macri Dijo esto Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Estas días Hemos discutido Crasurios Que tienen un impacto En la economía real Y principalmente En la gente Gracias por su compromiso Con el espíritu de consensos Que guiara La presidencia Argentina 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 Está pasando A través de Cambios Después del discurso Con todo respeto En la investidura presidencial Los líderes del mundo Que estaban presentes acá Tuvieron algo totalmente claro Que es que el inglés Que enseñan en Newman Es un peso Por ahí podría haber aprendido Un cursito ¿No? Bueno Al otro día Bien tempranito El señor presidente de la Nación Mauricio Macri Habló en Campo de Mayo Lamentablemente Este discurso Si lo pudimos entender Estoy acá porque Queremos saldar la deuda Que tenemos Con las fuerzas armadas De la democracia Es importante Que puedan colaborar Con la seguridad interior Principalmente Brindando apoyo logístico En las zonas de fronteras Escucha esto Escucha esto Tenemos Lo que dijo el presidente ¿No? Me voy a sentar así Me voy a cruzar de piernas Porque es un tema muy importante Me voy a abrir el saco también Tenemos una deuda Dice Macri Con las fuerzas armadas Y como no podemos pagársela Porque estamos recortando Por todos lados Les vamos a dar Ese gustito Que tienen hace años De intervenir en asuntos internos Por supuesto Inmediatamente Salieron muchos a decir Que se estaba abriendo Una puerta peligrosísima Una puerta Que todos los gobiernos democráticos Desde 1983 para acá Se habían ocupado De mantener cerrada Y no me refiero A poner radicales en el gobierno Porque eso sería lo más básico ¿No? Es meter a los radichetas En el gobierno Eso ya se hizo Y no funcionó Bueno La verdad que no Así que el presidente Macri Había hablado A las 8 de la mañana Y a las 8 y 20 Alguien subió Este tweet Mirá En el norte Bien norte Salida Y baile con amigas Para mí Yo tengo una teoría Yo para mí Como dicen algunos Hay un mensaje Mío encriptado acá Pero la verdad Que no me quiero ni imaginarlo Porque me da un poco de miedo Si diría esto ¿No? Ni en este caso Se justifica la intervención De las fuerzas armadas Sería como más claro Pero no El que salió a aclarar De las cosas Fue como siempre Nuestro compañero Nuestro líder espiritual El señor Marcos De las Mercedes Peña Lo que hoy Enfrentamos En todo caso Son desafíos Que son no regulares No convencionales Y que hacen A una misión De fuerzas armadas En democracia Y en paz Que tienen que ver Desde el apoyo logístico A la seguridad interior Que fue lo que se planteó Que está dentro Del marco legal Absolutamente Siempre impoluto Muy bien peinado Del señor Peña La pregunta que hay que hacerse acá Es si lo que se va a hacer Está dentro del marco legal ¿Por qué hay que modificar una ley? Bueno Si es legal No hay que modificar nada Pero si estabas un poco confundido Como siempre Esperá porque Acá te confundí del toque De ninguna manera Se está planteando Que las fuerzas armadas Hagan seguridad interior Cosa que es lo que está prohibido Por ley Y que avalamos Y creemos que eso No hay que modificarlo Lo que estamos planteando Es que tal como plantean Las leyes Puedan hacer apoyo logístico A la seguridad interior De ninguna manera Las fuerzas armadas Van a hacer seguridad interior ¿No? Pero van a dar apoyo logístico A la seguridad interior O sea Es como que van a usar Los autos del ejército Para llevar a los policías Pero no van a ser De policías Bueno Yo probaría con taxis O con Uber Por ahí más fácil Más barato Marcos Eso va a salir más barato Y le va a gustar A Nico Dujovne Que está recortando Es una humilde recomendación De este programa No sabés Los que te cobran Las fuerzas armadas Por bajada de bandera Además Ojo Atenta y conecto Porque la bajadita Es caripela El ministro de trabajo Le puso una multa Al sindicato de camioneros Es otra de las cosas Que pasó esta semana Fue por no haber acatado Una conciliación obligatoria La multa es Escuchá Escuchá bien 810 millones de pesos ¡810 palos! Ni a Chano Le llegaban multas tan altas Y mirá que a Chano Acumuló varias Pero sí Hugo Moyano Obviamente Como de costumbre Salió a calmar las aguas A dar un mensaje de paz Alentador Y ¿saben quién la ligó? Gardel Mirá Que busquen lo que busquen No nos van a doblegar Digo al gobierno Y en particular al presidente Y a la primera ministra Digo a la ¿Cómo es? A la señora Lagarde A nosotros nos lo han dicho Hace un mes atrás Que iba a haber una bomba En estos días En estos días ¿Qué pasó? Claro La bomba era La multa En presencia De la primera ministra La señora La Gardel ¿Gardel? No Gardel Moyano se convenció De que Cristin Lagarde Es como Gardel ¿No? Y hasta le invitó A tomarse un avioncito A Medellín Y él pagaba los pasajes Ojo Pero bueno No es Gardel Es Lagarde Como teníamos una semana tranquila Como no podía faltar otra cosa Llegó al país Dieguito Maradona Y anduvo tirando Esa magia Que siempre Esa magia Que siempre Desparrama por todos lados En un momento Es más Le comentaron Unas acusaciones raras De Fernando Burlando Y bueno Diego ¿Qué hizo? Sabió responder Obvio Mirá Burlando Primero y principal Lo conozco De mañana De madrugada De noche Y de contranoche Así que no se haga el p***o O que no se haga el vivo Porque yo Lo mando al frente Esto es espectacular Porque por ahí Vos no lo entendiste bien Hay un grupo De hijos De recontra mil Que agarran Un discurso de Diego Y los pasan rápido Y parece que Hablar a normal Pero bueno No Me encanta Este servicio De aceleración De frase de Maradona Porque pronto Podemos vender Yo les voy a dar Una primicia Acá Y quedamos así Estamos armando La app Para que puedan hacerlo En sus casas ¿No? Ponés todo un discurso de Diego Y te lo pasa a corrido Y parece que fuera normal Lo que no tienen que hacer En sus casas Es lo que seguramente Hicieron burlando Maradona Y Ronaldinho ¿No? Bueno, sí Yo qué sé Ustedes sabrán lo que hacer ¿No? Pero vamos Señoras y señores Damas y caballeros Al tema de la semana Si tuvieramos que poner Un graf Abajo pondríamos La semana del derrape Porque después De lo que vamos a ver Usted va a sentir Como que Moyano Maradona Son una especie De Churchill ¿No? Y la reina Isabel Son Churchill La reina Isabel Tomando un tecito Así En el Big Bang Después de salir A cazar zorros Por ahí ¿No? Es insólito Tres personajes Que andan siempre Pero siempre Al borde De ese abrupto Ahí A punto de caerse Esta semana Salieron con todo Y nos gratifican Porque nos dan material Para este programa No sabemos Si es algo En el agua O los planetas Que se alinearon O la luna roja Pero salieron con todo El primero de ellos Fue el inefable Tan querido Amarillo El diputado Alfredo Olmedo Es el diputado Por salta O por saltar ¿No? Nunca me queda claro Esa parte El tipo dice todo Olmedo Fue un programa Fue un programa Involucrados Que siempre miramos Y opinó De los anuncios De Matrix Sobre los militares Me gusta la risa Y no lo ayudó Me parece a mi Con todo lo que dijo Olmedo Mucho al señor presidente Mirá El que no esté de acuerdo De esto O está en el delito O está en el narcotráfico Y los militares conmigo Escuche No, no, no Esperé, esperé Esperé que va Es muy polémico Lo que acaba de decir Olmedo No, yo le digo la verdad Olmedito Tranquilo papá A mí me gusta Que siempre estés moderado Así dialoguista Centrado Pero pará ¿Vos pensás que esto Fue todo lo que podría haber hecho Olmedo? No Mirá porque hay más Lo que usted está pidiendo Es el ejército de vuelta En la calle Con fierros en la calle No tenga miedo eso Si está controlado Bueno, llévenlo al Congreso Lo tienen que llevar al Congreso No les tengan miedo Mire, vio la policía De Estados Unidos Pero cómo no le vamos a tener miedo Si cuando le dieron la chapa Cuando le dieron la pelota Se cargaron 30 mil No, no Pero más no les enseñan A hacer eso Yo diría que hace que emerja Que aparezca al costado progresista Del compañero Yudica ¿No? Porque es terrible Y todavía Porque por ahí pensaste Que con esto ya estaba Falta lo mejor Espero que el presidente Macri Para redondear todo esto Sí señor, cierre Vuelva con el servicio militar Para los que no estudian Ni trabajan Eso es parte de la solución De los problemas de la juventud Vamos a pasarte en claro El consejo del diputado Olmedo Él cree que lo mejor Que le puede pasar a un pibe Que no estudia ni trabaja Es enseñarle Que el Estado le enseñe A manejar armas Y hacerlo maltratado Y ser maltratado por un sargento ¿No? Una idea brillante ¿Cómo nos hemos ocurrido antes? No puedo creer ¿Qué podría haber salido mal? Bueno, nada Yo qué sé El pibe Eso es lo de menos, ¿no? Esta idea de Olmedo no es nueva Ya la viene repitiendo Y rescatamos Este interesante spot De campaña Que hemos encontrado por ahí ¡Purá, loca, apurá! Tomá, tomá, tomá Alfredo Olmedo Senador Nacional Lista 203O Salta somos todos Buenísimo la foto Del hermanito menor de Olmedo Del spot Es genial Esto que acabas de ver Los pibes se drogan Pero les llega misteriosamente La situación al ejército Se rescatan Gato Y terminan votando Olmedo Como debe ser, ¿no? A lo mejor hay que pasarlo al revés Y por ahí gana Olmedo Promete llevar a los pies al ejército La gente se droga Por olvidar Que lo votó Olmedo Un dato que te voy a dar Es Por ahí podríamos escuchar Todos los spots de campaña Al revés Y encontrar ese mensaje De amor y de paz Que nunca han encontrado Había que Había que salir a competir fuerte Con el derrape de Olmedo La producción buscó Revisó tape Entró en YouTube Hizo archivo Todo Y entonces llegó Él Quien es El doctor Abel Albino Y esta ponencia Ante los senadores Por la ley del aborto Más drogas, compañeros Miren Es sorprendente Es sorprendente La mujer Es la pastora De la vida La mujer Es el divino Pedestal En donde se alza El árbol Enamorado Del hombre Eso es la mujer Piecesitos Dos de niño Dos joyitas Sufrientes ¿Cómo pasan Sin veros Las gentes? Para mí estaba dobado Con todo respeto Lo digo Para mí estaba condimentado Hasta acá Parece pintoresco Es cierto Pero hay que ver Cómo sigue todo esto Porque el compañero Abel Albino Se le ocurrió hablar También De educación sexual Me agarro la cabeza Tiene que entender Que el profiláctico No la protege De nada El virus Del Sida Atraviesa La porcelana El profiláctico No sirve Absolutamente Porque falla En un 30% De la vez En el embarazo Imagínense Lo que puede pasar En el Sida Mirá Me voy a poner serio Para aclarar Que todo lo que dice Este payaso Está desmentido Por la ciencia Así que si sos joven Y te querés cuidar Del Sida Usá preservativo Porque realmente te protege Y ahora vamos a seguir Con lo que estamos diciendo De este compañero Loco Que es Albino Fuimos a discutir La interrupción Del embarazo al Senado Y terminamos hablando De si está bien O no usar preservativo Es una barbaridad Tengo miedo Que si el debate Sigue Empecemos a discutir La clavitud Que recibimos así Además Se ve que el doctor El doctor Albino Obviamente Hace mucho que no usa forro ¿No? No sé si la producción Tiene algún dato ¿No? Me río solo Ya no vienen De porcelana Doctor Entiéndalo Son de látex Y cada día más Porchi Y cuando intentábamos Recuperarnos De lo que dijo El payaso De Albino Supimos que todavía Nos faltaba El postre Luis de Lía Estuvo en el programa De Santiago Cuño Se juntaron dos potencias Imagínense De Lía Cuño Es una cosa Y lo que primero Nos sorprendió Es que hablaron de Es que no hablaron Del plan Andinia Ni de invadir Polonia Fueron mucho más tranquilos ¿Pero saben por qué? Porque Luisito tuvo una frase Un poquito fuerte Mirá A Macri habría que fusilarlo En la Plaza de Mayo Delante de todo el pueblo Es un hijo de remil puta No me queda claro Si está a favor En contra de Macri De Lía Porque me dio una duda Con lo del fusilamiento Una barbaridad Lo que dice Debería alguien caerle Con todo el peso A la justicia Además habría que sacar Todas las vallas Un quilombo Plaza de Mayo Y está quedando muy lindo Luis es una idea Terrible Después de Lía Dijo que en realidad Era una metáfora Lo que había dicho De fusilar al presidente En Plaza de Mayo Lo vamos a contar acá Porque nuestros expertos En lenguaje y literatura Nos aclararon Que es una metáfora Una metáfora es Tus dientes color perra Las nieves Perla Así se dice Las nieves del tiempo Blanquearon mi sien Eso es una metáfora Lo otro Lo que vos dijiste Es incitar directamente A la violencia ¿No? Hasta Olmeo y Albino Entendieron bien Cuál es la diferencia Entre una metáfora Y una barbaridad Una sedición Se dice técnicamente Pero salgamos de esto chicos Porque si no Vamos a seguir comiéndonos la curva Y vamos a una buena Buena de verdad Noticia de la semana El martes En medio de este Fervor agrario Que estaban Reboleando leche Para todos lados Que nos inunda Que nos llena de vida De lo que está pasando Con el campo Nos centramos de que La Argentina Iba a exportar Por primera vez Atención Carne de la Patagonia Y nada menos que ¿A dónde? ¿Usted se preguntaba a dónde? A Japón Mirá La Argentina La Argentina Realizó la primera exportación Pero después nos enteramos De cuánto era el embarque ¿Qué piensan? 5.000 toneladas 1.000, 2.000 No, 200 kilos 200 kilos Nada Es lo que come Lo que come la producción En un asado Ni una media res ¿No? Siendo una vaca Pesa como 700 kilos Se juntaron Dos sargentos Con ganas de hacer Un asado en Tokio Y se lo mandaron ¿No? La verdad que Me parece que es así Hola, entiendo Tolo Señor Perdóneme Una cosa Queriendo doradé Perdóneme una cosa Estoy haciendo un programa en vivo Estamos contando una buena noticia ¿Qué hace acá? ¿Pero qué hago acá, señor? Hola, entiendo todo Ahí mandaron Mi pedido Que hice a la calicelía ¡Los voy a matar! ¿Pero de qué habla? ¿Quién es usted? Primero ¿De qué habla? Y segundo ¿Quién es usted vestido así acá? Yo soy Roberto Sacayama Señor Tintolelo Mucho gusto Tintolelo Tintolelo Sí, de Japón, señor Más lelo que tinto Y yo hice un pedido De un costizal Que me lo mandaron A la tintolelía Y estos pelotulos Porque así se llama Son unos pelotulos Me lo mandaron a Tokio Japón Y no a la tintolelía ¿Entiendes? No se ponga mal ¿Usted hizo el pedido De toda esa carne? Sí, señor Porque se casa a mi hija Sonchi ¿Sonchi? Sonchi Se casa Y tengo invitado En mi casa Y yo estaba esperando La carne Y no llegaba Y la carne No llegaba Y ahora Me entiendo Me entelo Por usted Que la mandaron Al culo del mundo ¿Ve? Son unos pelos Dulos Son unos pelos Dulos No se ponga mal Que quiero saber algo ¿No tiene calor Con todo eso encima? Un poquito, señor Un poquito Sí Pero se ponga mal Recupérese Siéntase bien Está muy tenso usted Tintolelo Se quedó mal ¿Usted quiere que yo No me ponga mal? ¿De verdad usted Quiere que yo No me ponga mal? Sí Tengo dos palicelos En mi casa ¿Palicelos? Sí, palicelos Disfrazados de gaucho ¿Qué le voy a dar De comer a la gente Sushi? Está calísimo Pero espera Me dejen hacer una pregunta Porque yo Empiezo a entender Por qué interrumpir ¿Usted es japonés? Sí, es claro Señor Gil No le parezco japonés No, la verdad que no Porque uno tiene otra imagen De una persona japonés No me cagues el negocio Morando, Antonio Escucha una cosa Yo le voy a explicar En Villa Lurio Todos piensan que soy japonés Así que vos Cerrame ¿Pero no le llamó la atención Que le falta algo Muy importante Como para ser japonés? No, no ¿Qué me falta? Y por ejemplo Los ojitos así Mire Ahora Eso es ser japonés Ah, los ojitos Ah, con razón Nadie entraba a la tintorería Ahora entiendo Es por eso que no entraba Porque no me creían Pero claro A ver A ver, mire Acá tenemos un par de imágenes De japoneses Para que vean Lo que es un japonés De verdad Ahí está ¿Ve? No, claro ¿Entiendes? No, no Nada que ve Y yo con el loco redondo Como el loco de oro ¿Ve lo que son japoneses? ¿Ve lo que son japoneses? Pero por favor No, no Con razón Nadie me trae la ropa ¿Qué me van a traer la ropa? La van a dejar en mi casa Me quiero matar La verdad Me quiero matar No, no, espere ¿Qué va a hacer? Me voy a hacer el nigiri ¿Qué nigiri? ¿No será el harakiri? ¿Eh? Se va a clavar una espada en el pecho ¿Cómo se dice nigiri? No, nigiri es suyo Esto es harakiri ¿Arakiri? Arakiri Con razón en mi casa amenazaba Digo, me voy a hacer el nigiri Me voy a hacer el nigiri Se me cagaban de risa Con rosa A mí no me sale una Pero la carne Ahora esto La verdad No se ponga mal No se ponga mal Pero pere Que me está manchando Todo el saco ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy viendo Manchas rebeldes Manchas rebeldes Es una mancha inomable Tiene el saco bastante sucio Tiene el tufo y todo ¿No quiere que se lo lave? Pere, pere, pere Bueno, yo se lo voy a dar Me lo puede planchar Sí, porque si no me hago nigiri Sí, sí Ah, me lo da Muchas gracias Yo se lo doy Pero rasgue de acá Porque ya me está cansando Muchas gracias Escuche Le hago un combo por el ambo Me da el pantalón Que también está manchadísimo Tómesela ¿Qué pantalón? Miren cómo tratan los extranjeros Así lo que están en este país Vamos a un colte Segundo bloque Quedamos así Llega el momento quizás más importante De este programa Que es cuando charlamos En mano a mano Con alguien Y en este caso Nos toca hacer una presentación De este segmento Que se hace de esta manera Alto periodista Muy reconocido El tipo es cordobés Nació en Río Cuarto Cuentan que por ahí Siempre quiso trabajar en la tele La verdad que la pegó Vos seguro Seguro Si en algún momento Estás haciendo zapping En tu vida Lo viste Porque está 24 horas al aire Lo ves todas las noches En el noticiero del 13 En TN también Es un hombre que tiene Un montón de historias Lo vamos a presentar De esta manera El señor Mario Masachés Y me voy a poner de pie Para recibirlo Maestro ¿Cómo estás? Me gusta el atuendo Igual hay un error No, este es el noticiero del 13 No, esto no Estas son como licencias Claro, viste Es todo lo mismo para nosotros Pero además Domingo a la noche Sí La gente está relajada Digo, ¿qué me pongo? Un traje Ya te había visto En algunos horas Pero me gustó eso Y puse ahí unos cosillas ¿Los puso usted a mano? Sí, sí, los puse Yo los compré en Marruecos ¿Le gustó Marruecos? Me gustó mucho Marruecos Un lindo lugar Igual te voy a corregir algo A ver No la pegué Laburé como un marrano Y remén dulce de leche Hice toda mi vida Así que Bueno, pero te ha ido muy bien Sí Te ha ido muy bien Sí, sí, sí ¿Siempre hiciste tele? No, hice de todo un poco Empecé en gráfica Hice radio Sí Y después arranqué en tele Este... En el año... Acá en Buenos Aires En el año... No... Noventa y cuatro Noventa y cuatro ¿Qué es lo que más te gustó de todo? La tele No, siempre me gustó la tele Yo tenía ocho años Y jugaba en el patio de mi casa A que tenía un noticiero Que era el conductor Como era el patio de mi casa Y yo ponía la casa Por supuesto Era el conductor del noticiero Y todos los pibes del barrio Primero íbamos a jugar al fútbol Y después me acompañaban En esta locura y aventura De armar un estudio de televisión En el patio de mi casa Y tenía como vos Acá Este gran equipo de gente Microfonistas Ayudantes Productores Camarógrafos Aún hoy Aún hoy Recuerdan Aquellas tardes en el patio ¿Y qué era la cámara? ¿Un vaso? ¿Una planta? No, era una caja de cartón Ah, ¿habías armado una cámara? Por supuesto Tenía micrófono Tenía... En ese momento No había Esta cucaracha Se usaba esto Entonces Con dos latas de picadillo Mi padre me había hecho Los auriculares Y la lente de la cámara Era el rollo De papel higiénico Lo que queda Del rollo de papel higiénico En una caja de cartón Que tenía El logo de Canal 13 Que en ese momento Lo corté de una revista Y lo puse Teníamos trípode ¿Una quería laburar en Canal 13? Una quería laburar En Canal 13 Quería laburar Con Mónica y César ¿En serio? Y terminé laburando Con Mónica y César En Telenor ¿Qué sentiste cuando llegaste? Te digo Porque si de los ocho años Querías hacer eso Cuando te viste al aire En Canal 13 En TN Conduciendo un programa ¿Lo viviste con felicidad? ¿O viste que cuando te llegan Las cosas que vos querés Ya lo naturalizás? No Aparte hice tres castings Para entrar al 13 Y no me tomaron Y ya en el último casting Hice una promesa A la Virgen de Satanudo Yo no tenía un mango Ahora tampoco Pero por lo menos Llegó a fin de mes Y hice una promesa Para ir a la Virgen de Satanudo Todos los días Hasta tanto me confirmaran El laburo Y me iba caminando De Palermo Que es donde vivo A Agronomía Que es donde está La Virgen de Satanudo ¿Un masachisi de qué edad? Tenía en ese momento 33 años 33 Yo sentí que llegué Digamos si es que se puede decir Llegué El día que Trabajando con Mónica y César Mónica Este Con esa dulzura que tiene Y esa sabiduría Y esa clase Porque tiene una clase Aún hoy A sus ochenta y pico años Digo la edad Porque ella lo dice Un día Iba por el pasillo Se dio vuelta Y me dice Nene Y me hizo así con la boca Como diciendo Vas bien Y yo ahí dije Ya está Este es mi lugar ¿De qué laburaste Antes de empezar Ahí la tele? ¿Qué hiciste? En época Siempre trabajé de esto No sé hacer otra cosa No sé clavar un clavo No sé cambiar una lamparita No sé cambiar el cuerito Una canilla Nada Pero las pocas veces De vacas flacas Como dice Pepe Soriano A veces comes el faisán Y a veces te comes las plumas En la época en que comía plumas Laburé en un banco En la Banca Nacional de Labor La nombro porque ya no está más De acuerdo Vendiendo tarjeta de créditos En el año 89 Durante la hiperinflación De Alfonsín Imagínate como me fue Un tuque Y después siempre Tuve dos grandes privilegios Y algo en contra En contra es que nunca fui prodigio En nada Siempre todo me costó mucho Llegué tarde A todo Incluso este programa Que no fui el primer invitado Y Pero Vamos a aclarar que no quiso Venir primero Lo invitamos del primero Siempre pude laburar De lo que me gusta Y siempre me llamaron Para laburar Nunca tuve que presentar Un currículo Ahora Vos me decís Hoy domingo Me dijeron Tenías que estar a tal hora Te pasa a buscar el taxi A tal hora Ahora ya estaba Lavado Planchado Siempre fui como Muy aplicado Para laburar Y ahora que llegaste A pesar de que no lo querés reconocer Y laburás en uno de los canales De noticias más importantes Vos sabés que la tele Se está muriendo Eh, sí ¿Cómo te imaginás? Porque te preparaste Para hacer algo Que en un par de años No va a existir más No, yo creo que me voy a morir Antes que la tele Con lo cual No pienso ver ¿Tenés pensado morir El año que viene o no? Yo ya estoy preparado Ah Hice todo lo que tenías que hacer Ya lo tengo hecho Y hasta tengo diseñado Mi funeral Me está jodiendo Claro Esto sabés ¿Quién me lo enseñó En una entrevista? No Alberto Péculo Que tuvo Sí, claro ¿Lo conocés? Un obrero más conocido Bueno, me dijo Todos preparan Su cumpleaños Su fiesta de egreso Su casamiento El bautismo El cumpleaños De 40, 50 Pero nadie prepara Su velatorio O su funeral Y le dejás el laburo A los otros Yo no le dejo laburo A nadie Decirnos Ya queremos los detalles Ya definiste las cortinas Cómo va a ser el felt No, ya le dije A mis amigos Con qué tema Quiero que me recuerden Ahora lo cambio Y ahora vi la película Coco Y me gustó mucho El tema Recuérdame Recuérdame Coco es la película Exactamente Vamos a buscarlo Recuérdame Es más Ayer la estaba viendo Querés morir Con esa película Me gustaría Que me recuerden En algún momento En el que necesiten De mí Para recordarme Que pongan ese tema Y que lloren Como marranos Los que tengan que llorar Querés que te cremen O en cajones Sí Que me cremen En este momento Yo sé que no vi la película Pero todo el mundo dice Que es hermoso Es maravillosa la película Es una cosa del recuerdo O sea, claro Imagina la urnita Que viene de Masachés Pensar en la muerte Pensar en la muerte Muchos creen Que es un acto De cobardes Y yo creo Que es un acto De valientes Porque cuando vos Mirás a la muerte Como una posibilidad cierta No porque la esté deseando Sino porque Todos nos vamos a morir Es No estás huyéndole Como los cobardes Sino que estás Diciendo Estoy completo Hice todo Lo que tenía que hacer Fui feliz Igual para este programa Por lo que vi En los invitados anteriores No doy en el target Porque todos vinieron A presentar su libro Tenían hijos Y vos viniste A presentar tu muerte Yo soy un boludo importante Para este programa Porque nunca escribí un libro No tengo hijos Y no planté un árbol Con lo cual No sé para qué me llamaron Podemos decir Que vino a presentar su muerte Así que te felicitamos Por adelantado Eso no lo hace nadie Eso no lo hace nadie El tiempo ya contó Como quiere morir Con la música de Coco ¿Hay que tener bolas Para ser periodista? ¿O no? No Hay que tener sentido común A mí los periodistas estos Que dicen Estamos las 24 horas Y hay que ser valientes No Hay que tener sentido común Sentido común Hay que tener las preguntas Muy claras Hay que seguir escuchando A la gente Algo que el periodismo Se está olvidando Que es ir a escuchar A la señora Al señor que te están viendo Este domingo a la noche Y con eso alcanza No hay que hacerse Demasiado mambo Vos estuviste cubriendo Lo de Nisman En el 2001 En la 125 ¿Qué fue lo que más Te marcó De todo eso? Cromañón ¿Cromañón también? Fue Fue como muy impactante Además era 31 de diciembre Y además Era en nuestro país Y además Era gente que En ese momento No había selfie Creo que no había Ni siquiera Whatsapp Traían la foto Que tenían Claro Y como podían Y la mostraban Fue terrible Esto también Lo de Menem y Boloco En el casamiento Eso es del orden De lo lindo Eso es bizarro Es bizarro Sí, terminó siendo bizarro Terminó siendo bizarro Porque Hice la presentación Un 3 de enero En la casa de Eduardo Menem Que es el día El cumpleaños de Eduardo Menem Hice la presentación Entre los familiares Y pegamos onda Con Cecilia Yo hacía 6 días Que trabajaba en el canal Y me dijeron Andá Que está Hice la nota Y ahí me confirmaron El casamiento Y después me mandaron Que era Cientos de personas Comiendo locro Los invitados comían Con cubiertos de metal Y el resto de la gente El pueblo Con la mano Sí, comían Con una vasija de plástico Que no está mal Pero bueno Era como muy bizarro El contraste ¿Se toma alcohol Cuando se trabaja En una fiesta así? Yo no tomo alcohol En la vida Porque tengo 2 hepatitis O sea, estoy cada vez Más cerca de la muerte Me estás tirando Va Pero estás en un momento Trapito Te lo estoy haciendo divertido Sí, escuchamos una cosa Tengo 2 hepatitis No puedo tomar alcohol ¿No tomás nada de alcohol? Sí Si me decís Brindamos, brindamos Si me decís Comemos una pizza Que ya podrían En vez de traer ese café Podrían traer una pizza Con unos maníes Me tomo una Un vaso ¡Eh! Mirá Señor Qué gusto Señor Mucho gusto Me acuerdo de usted Señor Me acuerdo de usted Del año 89 Bueno Banca Nacional de Laboro Me dio esta tarjeta de crédito Todavía me están persiguiendo Para cobrármela Masa Chessy Qué fenómeno Me lo encuentro Se me pasa Chessy Me dice Qué lindo Vos que corres Vos sabés que Digo Vos también corres No, mi hermano Siempre el hermano Nunca él Pero mirá cómo está el tipo Impecable Yo digo que para mí Es el típico periodista antibiótico ¿Por qué? Porque es de amplio espectro Le gusta a la gente joven Y a la señora de 98 Una cosa de locura Yo me lo trajo Impresionante Se ve que no venía Hoy no vinieron Estamos como boloco Y Se lo revuelve Estamos como la gente Que hace un besamiento de boloco No quería tomar Por favor Estoy limpito No, allá en la cafetería Me imagino Una cosa Uno lo ve así amable Lo quiere todo el mundo Pero también es un tipo Muy intrépido Me imagino ¿Usted sabe que casi Se cayó de un avión una vez? ¿Cómo se abrió? Cuéntelo Sí Íbamos a hacer un Telenoche Investiga Se nos abrió la puerta Del avión Ah, me está jodido Al aire ¿Iban a hacer qué? Perdón Íbamos a hacer un Telenoche Investiga Mostrando que Los radares En toda la Franja Norte No funcionan Así que salíamos De San Fernando Hacíamos todo el litoral El Norte Y Cuyo Y después volvíamos Por Córdoba ¿Avión grande o chico? No, un avión De cuatro plazas Más el piloto y copiloto Y salimos del aeropuerto De San Fernando Cuando estábamos llegando A Escobar Se abre la puerta El piloto Hay que bajarse acá El piloto que después Se estrelló en el río De la Plata Se había olvidado De cerrar la puerta O sea que No estábamos a una altura Suficiente Como para que Este El aire Nos llamara Como para que La muerte La parca Nos llamara Como suerte Que no lo succionaran Y que todavía no estaba Coco Menos mal Exacto Y aterrizamos de emergencia En un campo Los ojos Del chacarero Cuando vio que Un avión Una avioneta Mejor dicho Aterrizaba En el campo Eran el 2 de oro Los ojos Impresionante Además A ver El cagazo que nos pegamos Imagínate ¿Y el señor los conoció? ¿Lo conoció? Dijo Masachese No, no Yo creo que estaba Shockeado Estaba verde Rojo Amarillo De todos los colores Porque la verdad Que nos pegamos Un jabón de aquello Imagínate Además En el momento En el aire Hubo una situación Media rara Porque el copiloto Que medía como Un metro noventa Parecía un modelo Viste Todo Nosotros veníamos Jugando a las cartas ¿En el avión? Porque teníamos Con el piloto Este Yo creo que en ese momento Si Politaquis Era mucho más Hubiese cerrado La puerta Y el copiloto Se tiró Para agarrar La puerta Arriba nuestro En un avión Chiquitito Y se rompió La mesa Con lo cual Se cayó al suelo No, no sabés Lo que era Un horror Y el piloto Estuvo muy bien Bueno, quédense Tranquilo Igual Entonces Aterrizamos Con el copiloto Encima nuestro Nosotros agarrando Al que teníamos Cerca de la ventana De este lado Y los ojos Del gringo Que miraba Con la mujer Salieron al patio A ver Ese aterrizaje Que era el único Terreno posible Para aterrizar Te ascendieron Después tuvimos que Seguir la investigación Ah, siguieron laburando Bueno, hablando de investigación Perdón, perdón Los dejo Muy lindas las medallitas La próxima vez Espero que sean de running No solamente su hermano Lo espero volver a correr a usted ¿Usted corre? Corro La coneja ha corrido Como ya dijo Corre la información Corre la información Permiso Y los dejo Hasta luego Vamos a hacer un juego Muy divertido Muy interesante Pero muy macabro A la vez Que tiene que ver con lo siguiente Acá me metes en kilóngu Acá te metes en kilóngu Esto es muy simple Yo te digo por ejemplo ¿Con quién te tomarías un café? Vos elegís uno Lo sacamos Y deja de competir Y así vamos descartando caras Perfecto Pero esperá Vamos con el primero, ¿no? ¿Con quién casualmente? ¿Con quién te tomarías un café? De todos estos ¿Con quién me tomaría un café? Con Víctor Hugo ¿Con Víctor Hugo? Sí Te veo lejos de Víctor Hugo Él está lejos de mí Yo no estoy lejos de nadie Yo estoy en el mismo lugar Donde estuve siempre ¿Qué le dirías a Víctor Hugo? ¿Me tenés enfrente? Nada Que estuvo muy mal Una vez que se enojó Cuando hice una cobertura Siguiendo a Selinek Y Fariña Y nombré que en ese edificio Vivía él Y él hizo todo un show ¿Puerto Madero? No, no, no Acá en Libertador En el edificio donde vivía Cavallo creo que Sí, sí, sí En Avenida Libertador Y hizo todo un show Se convirtió en el protagonista De la noticia Cuando en realidad Los protagonistas eran Se victimizó Como siempre Y después lo vi en un avión No me saludó Nos cruzamos en un avión Y me tomaría un café Para decirle Para charlar No había mala intención Yo cuando laburo No tengo ni buena Ni mala intención Informo Y me parece que está bueno Como yo creo Que se puede Consensuar todo Yo soy de esa idea Me tomaría un café Se ve un tipo elegante Te tenés que ir a comprar Pincha ¿A cuál de estos Le pedís que te acompañe Porque sabés que te dan Un buen consejo? Al rifle Varela Ni hablar Me estás cogiendo El rifle Varela Es el tipo peor vestido De la televisión argentina El rifle Varela Tiene esos toques De Y aparte Es un buen consejero El rifle El rifle te dice Mira hace esto Anda esto Es más Una vez Me salió Tuve un problema En los ojos No Perdón Tuve una parálisis Dos semanas Facial periférica Quedé así Y para volver Tenía que hacer rehabilitación Y tenía la mitad De la cara dura Entonces me llamó Y me dice Porque él Tiene de todo Menos amable ¿Cómo andá? ¿Qué te pasa? Me dice No, me pasó esto ¿Qué necesitas? Y le digo Estoy necesitando Un par de anteojos Bueno, quedate tranquilo Y yo te lo mando A tu casa Me mandó Diez pares de anteojos De tal manera Que yo en esa época Salía con anteojos Y no se notara tanto El ojo mocho Porque tenía el ojo Medio chiquitito ¿Te tiroteaste En un momento Con el rifle ¿Al aire? Nunca Salvo la última vez Que ahí fue ¿Pero qué pasó ahí? No, a ver Él tiene un carácter Fuerte Sí Vos también Es un tipo tenso Es un tipo Que tensa Es muy amable Somos amigos Nos queremos Pero a veces No mide Que todo tiene un límite No reconoce límite Exactamente Entonces a veces Cuando tira más de la cuerda Hay que darle un chachá Para que entienda No, a ver El enojo Es parte de las emociones Y también me enojé Está muy bien ¿A cuál de todos estos Le cuidarías el perro? Estás muy jodida Porque no sabemos Que entiendes el perro Pero supongamos A María Laura Que me regaló Un labrador Que era Mirá cómo son las cosas ¿A María Laura Le cuidás el perro? ¿Qué perro tiene? Y le gusta Esa es muy Muy bichera Con lo cual Ella me regaló Un labrador Hace unos años Sí Que era el hijo De María Laura Y era La abuela Era Sandra Miano Venía de esa De esa parte Así que el mío Te imaginas Tenía todos estos linajes ¿Cómo es el nombre El labrador? El mío Vago No, ya murió Ya murió Sí, sí, sí No me tirés abajo Recuérdame Recuérdame ¿Tiene perro usted? No, no, ahora no No, en un departamento No se puede tener perro Aprendí eso Pero como sé que a María Laura Le gustan mucho los perros Se lo cuidaría Y se lo cuidaría bien Y además es una manera De agradecerle a aquel jefe Esta es muy buena ¿Con quién dirías el Caribe? De estos cinco que quedan Ojo que a Dufeinman Te puede levantar un poco A Dufeinman es muy divertido Májul también Májul también Tiene su historia Me imagino que con las reservas Debe ser un poco intenso No, no da el wifi No, creo que, a ver ¿Con quién miría el Caribe? Y con Jorge Asís Con Asís, claro Para que te cuente historias Sí, sí Tiene como un poco más De vuelo intelectual Y no tanto periodístico Pero verlo en Zunga ¿No te haría un poquito de cosas? No, no, no lo vería en Zunga No, no, no Vivida la Zunga, sí Vamos a la playa nudista Si la hacemos, la hacemos bien En Zunga no Peor eso No vas a poder dormir después ¿A quién le aplicás un correctivo? A la nata ¿Cómo la pudriste? ¿Por qué? Me parece que a veces también Se va un poquito de... ¿Es otro tenso? No, mejor dicho Esto es muy personal Sí, obviamente Rescato su talento Y todo eso Me parece que a veces Hace cosas que no debería hacer Porque están de más Están de más Por ejemplo, no entiendo No sé, pelearse con Flor de la B ¿Qué le suma periodísticamente un tipo que tiene unas investigaciones grosas? Dejá a la Flor de la B ¿Se siente mujer? ¿Cree que es mujer? ¿Quiere ser mujer? ¿Es problema de Flor de la B? Digo, me estoy metiendo en algo que no me corresponde Pero es lo que yo pienso que hay que vivir Y dejar vivir Y que cada uno sea y crea lo que quiere creer que es ¿A vos te molesta cuando se mete en la vida de los demás? A mí no me gusta la sorna La gente que se mete en la vida de los demás con sorna o descalificación O sea, a mí me puede gustar lo que vos haces o no Y yo te lo puedo decir con respeto Ahora, si yo me empiezo a burlar de vos Ya entramos en un terreno que no me parece No me parece que sume a nadie Más si es una cuestión sexual, ¿no? Que cada uno tiene que elegir lo que quiera Sexual o no sexual En general, la burla me parece que La burla que descalifica Me parece que no suma Ni en la familia, ni en el laburo, ni en la pareja Ni en nada, en nada Y menos en el periodismo ¿Se comió un poquito la curva la nata o no? ¿Cómo? ¿Se comió un poquito la curva o no? Por momento sí Yo creo que todos por momento Bueno, está bien Pero él Entonces, de las opciones que quedan Si aplicaría un correctivo sería él Ahora, está bien ¿Con quién no trabajarías nunca? De todos los que están acá Eh... Chan, 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 chan Se va poniendo cada vez más fácil O no lo volverías a hacer Por ahí trabajaste No, no trabajé con ninguno de los tres Este... Yo sé No lo querés decir Pero imagín No, digamos Majul Majul Pero nunca hay que decir De esta agua no has de beber Menos en este momento En el que hay tantos periodistas Y tanta gente del medio Que no tiene laburo Con lo cual Este... Lo que pasa es muy intenso No laburaría por las tres opciones Esas que me quedan Claro Este... Y porque además lo veo a Feynman A veces a la tarde Y me divierte Me parece que... Es muy divertido Hay algunas cosas que están buenas De lo que hace Más es el personaje De buen pibe Sí, sí Lo cual no quiere decir Que no laburaría De estas tres opciones Claro, claro Por ahí está en cuarto lugar Está Majul La señora sería divertido Para trabajar Eh... No sé Bueno, bueno Ah, qué difícil Última pregunta ¿A quién de estos dos Que quedan? Es muy difícil Y muy fuerte Escenario 2019 Se lanzan las candidaturas Candidato a presidente El señor Eduardo Feynman Candidata a presidenta La señora Mirta Legrano ¿A quién vota más a Chessy? A Mirta ¿Ah, sí? Pero ni lo dudes ¿Mirta presidenta? Es lo único que le falta Hizo todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Mirta hizo todo Es lo único Lo último ¿Sabés qué sería bueno? Aunque sea Digo como para Yo creo que hay que completar todo en la vida Que le pase aunque sea lo de Pinedo Que sea presidenta por unas horas Claro ¿Me entendés? Para que le puedo decir expresidenta Para que le podamos decir expresidenta Y además sería brava en las reuniones de gabinete ¿Sabés lo que sería? Marcos Peña lo agarra y lo despedida Jeringa todo Y una cadena nacional Que terminaría diciendo Quiero que sepan que yo Mirta Legrán Les he dado mi vida ¡Ja, ja, ja! Cierra la cadena nacional Acá la tienda Oni te manda un regalito Bueno, muchas gracias Es la taza del programa De quedamos así Así mañana Muy lindo el programa Y me gusta mucho este canal Porque se puede hablar Sí, claro Es un canal donde Que tiene muchos programas Que se pueden hablar Los veo mucho Muchas gracias Te he visto Muchas gracias Como te tenía un poco de miedo Me metí en YouTube Claro Porque vos sos un guachito bárbaro Acá te viste bárbaro Ahora que termino Te digo Sos un lindo guachito Entonces me metí Y había visto algunos programas Y me metí de nuevo A estudiar las preguntas No, es todo cordialidad pura No, es todo cordialidad pura Pero falta la última pregunta No, no te asustes Gracias ¿Cuándo fue mi primera vez? La primera vez No, ¿cuándo fue la última y con quién? Hace mucho Gracias A vos un corte Gracias Chao El tercer y último bloque Quedamos así Qué buena nota Que metimos con Masachesi Qué divertido Me quedé pensando En su funeral Con los violines de Coco Y el palazo Que le metió la nata Pero es el momento De sacarte un poco De esta Perdón, no te va acá De esta locura En la que nos mete La Argentina todos los días Regarte con un poquito De magia De amor De paz De sensibilidad social Para que veas Que realmente Lo que pasa En otros lugares del mundo Es mucho más Loco De lo que pasa acá Así que esto Hemos denominado Y antes de que venga El señor Pautazo Mundo Loco La India En un debate televisivo Sobre el divorcio Un clérigo musulmán Dejó clara su postura Los responsables De polémica En el bar Ya estarían averiguando El caché del clérigo Hablamos que no nos digan Piropo No, amor No te dicen profeta Cállese, hombre Horrible España El arquero Iker Casillas Sembró la polémica Al declarar públicamente Que no cree Que el hombre Haya llegado a la luna Después le preguntaron Si los preservativos Servían para prevenir El HIV Y dijo que sí Que tampoco Era tan fácil Tiene que entender Que el profiláctico No la protege de nada El virus del SIDA Atraviesa la porcelana Estados Unidos Se hizo viral La moda De lanzarse del auto Para caer bailando La noticia Trajo esperanza A este ritmo Nos libraríamos De los votantes De Trump En apenas dos años Europa La sonda Mars Express Sorprendió a la comunidad Científica Al encontrar agua En Marte Ahora podrían enviarla A buscar cloacas En el conurbano China Un avestruz Se escapó de una granja Y anduvo recorriendo Las calles De la ciudad de Guangxi Los ciudadanos chinos Expresaron su preocupación Si seguimos así Esto va a ser Argentina Gran Bretaña Durante un vuelo De la empresa Low Cost We Ser Que unía Londres Con Bogotá Una mujer decidió Orinar en la cocina Del avión Ya sabemos Que en algunas Low Cost No hay baños Y sobre todo Que no hay que pedir sopa Reino Unido Emociona en el mundo De la música Después de 49 años Paul McCartney Fue filmado Cruzando la calle AB Road Eso no es nada Ya no fue filmado Cruzando con el semáforo Verde Llevo el portón Yo sigo de largo Voy a chocar Como nos llenan de vida Nos completan la semana Las noticias del mundo loco Porque entendemos Todo lo que pasa Alrededor de nuestro planeta Pero lo que sí Nos llena de vida Es la presencia De que cada semana La posibilidad Más que nada De que cada semana Podemos estar con él Con ese análisis certero Inteligente Mordaz Sagaz Comprometido Que es el que aporta El señor Roberto De las Mercedes Pautazo Buenas noches Roberto Buenas noches Es un gusto Tenerme en su programa Ya lo creo Si le parece Podemos arrancar Este breve análisis Contándonos un poco Que piensan las candidaturas De 2019 ¿Qué dicen? ¿Usted está loco de remate? Estamos en julio del 2018 Falta un año y tres meses Así no se puede gobernar En este país Ya vamos a empezar A hablar de campaña No, está bien Tiene razón Vamos a hacer una cosa Hablemos de otro tema Entonces ¿De qué quiere hablar? Para nada Yo no creo Que hay nada más importante Que empezar a vislumbrar Quien va a regir Los destinos de la república En el futuro Morando Me parece muy bien Que haya entendido la consigna Entonces ¿Qué piensa de Cristina? ¿Va a ser candidata? ¿En dónde? ¿En algún pabellón de Ceisa? Esa mujer tiene que estar presa Morando Se robaron un PBI Está bien Duro, tajante Concreto Entonces ¿Usted cree que la justicia Va a meter presa A la expresidenta? Entonces Que gobierne Para que juegan los días felices La justicia El pleno empleo La soberanía ¿O nos olvidamos de eso? Gorila Pero usted se da vuelta Me termina desconcertando Me desconcierto No veo por qué, Morando Y pero bueno Cambio de tema ¿Cómo lo ve a Felipe Zola? Un hombre honesto Muy bien Cabal Inteligente Que ha dejado su huella En la provincia de Buenos Aires Morando O sea, hizo un buen gobierno Entonces Un desastre La quebró La hundió Morando Acá nos olvidamos de todo ¿No? Bueno, a ver Esta semana empezó a sonar bastante fuerte El nombre de un posible candidato a presidente Que es el de Roberto Que es el de Roberto Lavagna ¿Qué piensa? El mejor ministro de economía En los últimos 50 años, Morando O sea, podemos titular Roberto Por dos o dos puntos Me gusto a Lavagna ¿Lavagna? El peor ministro de economía En los últimos 100 años, Morando Pero dijo que era El mejor de los últimos 50 Es el mejor de los últimos 50 Y el peor de los últimos 100 ¿Qué es lo que no se entiende, Morando? ¿Le hago un dibujito? Está bien, perdón Mala mía, mala mía A ver, ¿qué puedo hacer para disculparme? Para que se sienta bien conmigo Y que me perdone por estos malentendidos Evidentemente, lo que usted puede hacer Es ayudarme a grabar un videito Está bien, no me gusta ¿Me ayuda? Sí, sí, claro Espere A ver, espere Espere que Ahí Ahí está Graba Hola Son Xi Bueno, felicidades Debe estar muy contenta en estos días ¿No? ¿No es cierto? Todo tan lindo Y acá estamos con Facundo Pastor Que te quiere mandar un saludo Espere, espere, espere Soy Lucas Morando Como Facundo Pastor Lucas Morando Son japoneses No entienden nada ¿Qué importa? Usted dígale que es Pastor Dígale que soy Lucas Morando ¿Usted piensa que si le digo que soy Lucas Morando Nos van a pagar? Ah, bueno Está bien ¿Hay algo para mí? Porque si no No lo van a... Sí, bueno En realidad Sí Hay un asadito Vamos los dos Nos vamos allá a lo de Son Xi El padre Sakayama Nos está esperando Y hay asado Hay un asadito Encostillar ¿Está Son Xi? ¿Está Son Xi? Bueno dale, grabémoslo Grabémoslo Eh, eh, eh ¡Son Xi! Hola otra vez Acá Facundo Pastor Te va a mandar un saludito Y nos vemos allá, eh Hola, ¿qué tal? Son Xi, ¿cómo le va? Vale que a todos Soy Facundo Pastor Periodista Y vamos a hacer asalo Eh, nos vemos allá Adiós, chau Bien Muy bien Eh, contundente la verdad Lo que vas a hacer al aire ¿Algo más para cerrar esto? Eh, sí Morando Salvemos las dos pautas Increíble Bueno, ¿sabe qué? Como todos los programas Siempre cerramos con una anécdota Con algo que ilustra perfectamente Como una pincelada De información De lo que fue esta semana ¿Lo quiere ver con nosotros? Pero por favor Me encantaría Mírenlo Y me relajé mucho Y ya sabía que estaba Estaba ahí en En tierras ajenas Así que, nada Estaban todos ellos Y sacaban fotos Me chupan la poronga, Ángel La verdad que no No entendí No entendí, no entendí bien ¿Qué quisiste decir? Fuerte, fuerte Yo no entendí lo de la poronga No, no, yo tampoco no entendí Le estoy pidiendo acá Que le aclare Que me lo aclare No lo entiendo Muy bien Daddy, quedamos así entonces Doctor, le agradezco mucho Un placer Nos vemos la semana que viene ¿Nos vamos para atrás? Salud inverso Vamos Ahí está Y ahora hacemos la pilolesa Gracias, sí ¿Verdad? Gracias 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 por ver el video.